... Que sea el Premio Max, que es el premio de artes escénicas, a donde engloba todo, para mí es muy importante porque este espectáculo que consiste en que unos espectadores estén en las butacas y otros actores estemos ahí contando cosas, eso no tiene rival. No solo es el momento maravilloso que a uno le premien con un Max, sino otros muchos más duros que hay que llevar a cabo hasta que llegas más o menos a un puesto determinado. Las precedencias son a lo mejor emocionales, yo recuerdo siempre lo que era tener una compañía propia con mi marido y con todos los problemas y las alegrías que te puede proporcionar eso. Es muy difícil quedarse con algo solo porque tu carrera está formada de todo eso, de los éxitos y de los fracasos o de los menos éxitos que también los tienes que sobrellevar y incorporar a tus recuerdos. No sabría decirte exactamente qué asignatura pendiente tengo. Quizá haber tenido más valor para hacer un determinado trabajo en un momento determinado también. Hubiera sido divertido para mí hacer un musical porque me hubiera gustado, porque hay música, porque me divierte, porque entra de lo que es el teatro y de lo que también me gusta, que es la música. Mis antepasadas, antepasadas en este caso, han cantado en el teatro que se hacía entonces. Es justamente lo que yo creo que no puede desaparecer nunca. El ser humano necesita escuchar y ver. El ser humano va por la calle y hay cualquier obra en la calle, cualquier persona que esté trabajando, se para a verlo porque es una acción lo que observa. Y aquí es un texto el que escucha además. Es un cuento, es una historia que desde pequeños estamos acostumbrados a escuchar.